¡Vamos a probar esta buena mierda! A ver, asegurarse de cosas... Cosas aseguradas. Una experiencia equilibrada, más exigente... Pues en normal. Digamos. Normal. Despierta. Buenos días, dormilón. ¡Ajá! ¡Eh! Oye, tranquilo. Yo soy Pedro, tu amigo. Te diste un buen golpe. ¿Estás bien? ¿Cuántos dedos te estoy enseñando? No importa. Salgamos de aquí. Donde quiera que estemos. Ajá. ¡Ajá! Mira. Prueba a apoyarte en la pared para llegar al siguiente piso. Genial. ¡Qué irresponsabilidad! Algún pano le se ha dejado la pistola ahí tirada. Cualquier charado podría cogerla y provocar toda clase de daños. Adelante. Cógela. Creo que podemos escapar por ese conducto de ventilación. Buena puntería. Vale. Agacharse mirando abajo. Normal. Lo típico. Oliwi a todos. ¿Cómo os encontráis en este hermoso día? Vale. Hay que recargar. Como habitual. De acuerdo. Ay madre. Ese es Mitch el carnicero. Su empresa cárnica es una tapadera para traficar con armas de fuego sin licencia. La carne es sobre todo de ratas, palomas o personas que le hayan caído mal ese día. Supongo que eso explica cómo hemos acabado aquí. Hola a todos. O hola a todos, más bien. Hola, jefe. La noche está tranquila. No. No me interrumpas cuando estoy trabajando, mentecato. ¿Está listo el cargamento? Ya casi. Malditos vagos. Voy a enseñarles lo que pasa por hacer el vago. Haz algo útil y prepara el cacho carne que hay en el sótano. Viene para acá. Tienes que acabar con él. Listo. Vale. Bueno, supongo que ahora tendrás que matarlos a todos. Ajá, vale. A ver. Vale. Vale, tengo munición ilimitada. Eso está bien. Eso está bien. Eso está chachi. Eso está muy chachi. Me gusta. Esto es muy metroid. ¿Estás bebiendo bastante agua? Pareces un poco despistado. Ven, te llevaré a mi sitio especial para ayudarte a retomar el rumbo. Este es el sitio al que voy cuando no puedes verme. Ahora voy a enseñarte una cosa. No te muevas. Ves, cuando te concentras es como si el tiempo se ralentizara. Y cuando te concentras puedes dar volteretas en el aire. Haz la prueba. Ajá, la concentración. Vale. Vale. Entiendo. Vale, la concentración se activa y desactiva con mayúsculas. Me va a costar un poco hacerme porque los controles son con el ratón. ¡Ay, qué gracia! La retícula se va moviendo y así entiendes que no vas a acertar del todo. Entiendo. Vale. Vale. ¡Qué maravilla! ¿Listo para la última acrobacia? Cuando llevas dos armas puedes dividir los disparos. Dispara esos dos jarrones dividiendo los disparos. Ah. Vale, hay que fijar. Vale. 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 ¡Pero que muy bien! Eres una auténtica máquina de matar. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vale. Debería haber hecho una voltereta justo ahí. Pero bueno. ¿Qué tal el manejo? A ver, si me va a... Me va a llevar un tiempo. ¿Me va a llevar un rato? Ahí. Me va a llevar un rato, pero creo que puedo con esto. Desde luego el juego hace... Hace mucho para que todo sea fácil y cómodo. Ahí estamos. Vale. Lo bonito de este juego es que el movimiento... Las animaciones hacen la mitad del trabajo. Yo en realidad soy... Ya sabéis que soy un manco. Soy un manco, pero... ¿A poco que haga algo? Estoy quedando guay. Seguro que sabes lo que haces. Tranquilo. Estas torretas prácticamente se instalan solas. Solo hay que coger esto, ponerlo aquí, luego... Parece que tendrás que pasar esquivando esas balas. ¿Qué tal el manejo? ¿Qué tal el manejo? Entiendo. Uh. Recuerda que puedes usar... Vale. A ver, espero. A ver. Vale. Vale, vale. Tengo que aprender porque esquivar es pulsando arriba. Esquivar es pulsando arriba, pero te divide por completo la puntería. Vale. Vale, 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 vale. Vale, de acuerdo. Vale, de acuerdo. Vale. Sí, justo lo que pensamos. Estamos en la ciudad vieja. Aquí Mitch dirige el cortarlo. Es una especie de residencia para ancianos mafiosos sin plan de pensiones. Vale. muy bien, ahí estamos ahí estamos vale me tengo que acostumbrar todavía la pena es esa, no poder disparar mientras estás a lo tuyo y lo de que arriba sea el botón lo de que arriba sea el botón para esquivar me va a costar un rato hacerme ello pero bueno ahí está pulsar F para dar patadas de acuerdo de acuerdo, esto parece que está esto parece que está esto parece que está estoy jugando en Steam estoy jugando en PC he pedido una clave de este juego full disclosure y lo estoy jugando en PC vale vale, muy bien la cosa es que no sé cómo de high level play voy a poder hacer pero es eso tened en cuenta tened en cuenta que yo soy un manco y aún así el juego está haciendo que quede más o menos bien lo que estoy haciendo la salida más vieja de la la salida más rápida de la ciudad vieja es por el restaurante de Mitchell a otra punta de serie industrial vale vale vaya por dios quería que esto fuera más espectacular ah vale creía que esto era creía que era otra cosa aj podría haber hecho bastante más espectacular de lo que he acabado siendo y esquivar las balas se me olvida pulsar arriba para esquivar las balas es que es tan parece tan evidente pero no lo es al menos para mí ahora mismo a ver a ver eh no alcanzo aquí no Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Muy bien El juego tiene pinta de fluido ¿Qué tal el control y la sensación? Va guay, va guay Me está costando hacerme a todo porque por ejemplo El problema El juego tiene mucho movimiento lateral Así que sobre todo es utilizar W y A para moverse Y si acaso S Para reducir el objetivo Entonces W y S son más Botones de habilidad Que de movimiento Porque saltas con espacio, que es lo que te interesa Y como apuntas Con el ratón Pues no hace falta nada La cosa es que los botones de movimiento Vamos, el botón de la patada es F Así que no me puedo mover a la derecha Y dar una patada a la vez Porque eso en consola supongo que será más fácil Pero a cambio aquí ir apuntado es mucho más fácil Simplemente es eso Es como que se me están olvidando Utilizar todas las habilidades de las que De las que dispongo En tiempos la ciudad vieja era un lugar rebosante de cultura Hasta que llegó Mitz el carnicero De hecho fui a alguna de las raves Y luego no sé qué más dice Pero lo que hice mucho Vale 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 A ver Estoy un poco idiota Claro Vale 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 Mine Bunga 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 Vaya No todo lo fluido que desearía, pero bueno No, no, no Me cago en Dios Ya está Bueno, oye, estoy llevando un combo súper largo Estoy llevando un combo súper largo y vosotros no tenéis una mierda A ver, un momento Ah, mira tú Para tener coberturas Oh ¡Vale! Es que le doy a la A sin pensarlo mucho ¿Se da alguna explicación de por qué el personaje es superhumano? ¿O es el tipo Max Payne que se supone que son humanos pero también es un juego? A ver, estoy hablando con un plátano Yo creo que no hace falta ninguna explicación En el momento en el cual estás hablando con un plátano Yo creo que tus habilidades están fuera de control Y puede ser un experimento o puede ser lo que tú quieras Vale, ya debemos estar muy cerca del restaurante de alta cocina de Michel Carnicero Sigue todo recto, no tiene pérdida Es que le estoy dando la A de forma instintiva como si fuera otro videojoke Coño, la concha de la lora La re concha de la lora este gilipollas Vale, ya debemos estar en el momento 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 en que el momento en 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 el momento ¡Gracias! ¡Gracias! Vale A ver ¡La concha de la lora! A ver ¡Muy bien! A ver No, 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 no Aquí yo me he creído algo que no soy Aquí yo me he creído algo que no soy A ver ¡Hostia! A ver ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder! Ahora sí, pero antes no Madre mía Cd, cúrate lo más ¿En qué dificultad estoy jugando? Normal Estoy jugando en dificultad normal En realidad, quizá deberíamos haber ido a la izquierda antes No importa, haremos la ruta turística Vale Vale Ajá Vale Me gusta este armillo Me gusta mucho el armillo de este juego Amor Vale ¡Ahora sí! El armillo de este esacente El armillo de este El armillo de este Esas Lo Vale, se me está olvidando ralentizar el tiempo Más cosas que tengo que empezar a hacer Pero es que al mismo tiempo este juego se escribe solo Mierda A ver Pero, salta Joder hermano, ahí estamos Vale Aquí estamos Aquí estamos Los mapas son aleatorios o es estilo lineal Es lineal, es lineal Me está molando mucho esta puta mierda Me está molando mucho No, el Bloodstained todavía no lo he probado También tengo una clave del Bloodstained Pero aún tengo que probarlo Me pondré a él en otro punto porque es que A ver, yo no soy tan fan de los Metroidvania El Bloodstained lo quiero jugar por curiosidad Por ver que ha hecho el creador del Symphony of the Night Etcétera, etcétera Pero este es el que me apetecía jugar más Te apuesto una galleta que no puedes meter esa pelota en el aro de una patada Aunque, perdona, creo que me he comido todas las galletas Seguro que se va a poder hacer Te apuesto doble o nada que no puedes matar a ese tío con esa pelota Este juego me está gustando mucho Fuck, ya estoy viendo por dónde vas Estoy viendo por dónde vas Estoy viendo por dónde vas y me gusta mucho tu rollo ¡Hijo mío, hijo mío! A ver Ya, ya te vale Ah No, no los he matado Ya está Todos juntos Vale Fuck A ver A ver A ver A ver Estamos Estamos yendo bien Estamos yendo bien Estamos yendo bien Vale Esto de dar patadas a la vez que me muevo Me va a costar Lo estoy viendo Vale 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 Pero Pero hijo de puta Si esto me está pidiendo una coordinación que simplemente no tengo Vale 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 A ver ¡Bale! ¡No! ¡Ah! Sí, pegué la patada hacia la dirección del cursor, es cierto C de chapucero, madre mía Madre mía Sí, la rotación por las escaleras ha sido rarilla A ver, dadme un segundín Vale, a ver, un momento F5 Vuelvo a darle aquí Le vuelvo a dar aquí Le doy a reumbrar Vamos a seguir ¡Ajá! Hemos llegado al restaurante de alta cocina de Mitchell Carnicero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya está Y voy a morir Ya es el principio del nivel Eso es Ah, y así no voy a llegar lejos Así no voy a llegar lejos Vale ¡Aj! Tenía que haber explotado eso Tenía que haber explotado eso No sé por qué sigo pensando que el tiempo vale es como que va a desaparecer Y así no es el caso Ya está Ya está Ya está El goti El goti Vale, esto es un poquito, eh? Jugarás el nuevo Zelda cuando salga Sí, sí, lo jugaré Currármelo más, vale, vale Vale, vale, vale Imagina que el PJ eres tú y todos los de la mafia son de Big Bang Theory Eso es una forma fácil de hacer las cosas Vale, jefe Está cargada y lista para ponerse en marcha Ya iba siendo hora Y más vale que os hayáis encargado del cacho carne fugado Para cuando vuelva Malditos vagos A veces me duele lo que dice Vamos a quedarnos aquí un rato Para disfrutar de la música ¡Mira! Hay una moto en lo alto de esas escaleras Es nuestra oportunidad de escapar ¡Ostras! ¡Mira! ¡Es el cacho carne! ¡Avísa a los demás a por él! Vale, ahora es cuando voy a morir Mucho Ah, solamente así Entiendo Wow Me está gustando este rollo A ver, vale Tengo que estar en su misma línea Tengo que estar en su mismabereich Tengo que estar en su Favor Espéren Vale, vale Y ya está, y ya está, y wow Vale, vale Y ya está, y ya está, hasta nunca Habrá que mantener un perfil bajo durante un tiempo Ve al distrito nudo Era prácticamente des... está prácticamente desierto Podemos quedarnos ahí hasta que se tranquilice la cosa Ostias, de fondo están utilizando imágenes de archivo De fondo están usando imágenes de archivo de... Qué cachondos, fijaos Ese de sensacional Ese de sensacional Es que soy el puto amo o no soy el puto amo ¿Cuántos grados de putoamismo estoy siendo? Siento decepcionado que Dayo No haya invocado el dragón de polvo de estrellas todavía A ver Si estás hablando de ánima Ni siquiera sé que es el dragón de polvo de estrellas No sé si es algo real o no Un póster muy chulo Dice Bienvenidos a la fiesta de Navidad De la Asociación Nacional de Cazarecompensas Está muy bien eso de que se organicen Menos mal que no ofrecen ninguna recompensa por nosotros Eh, bonita máscara No Eso no está muy bien traducido Pero se entiende lo que quiere decir ¡Ho, ho, ho! Bienvenidos y feliz Navidad a todos Soy yo, Papá Noel Es broma Soy yo, Dennis Todos sabemos que los padres no son más que figuras de autoridad decepcionantes Me alegro de ver tantas caras Pero vayamos al grano Sé por qué os habéis molestado todos en seguir la etiqueta y presentaros aquí esta noche La mega recompensa de Navidad La jugosa recompensa de este año es recientísima y dicen que está por la zona ¿Pero qué? ¡Es ese! Acabo de verlo, está por ahí, en alguna parte Me cachis en la mar ¡Menuda suerte! Dispersaos, que no se escape Estaré esperando en mi despacho para cuando queráis cobrar la recompensa Adiós al perfil bajo Son demasiados, hay que poner pies en polvorosa Oh Pero no puedo... Oh Quería matarlos a todos Yo vio 5DS juegos de cartas en motocicletas Exacto 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 Creo que esa ha sido la segunda peor fiesta de aquí ha existido en mi vida Tenemos que averiguar quién ha puesto precio a tu cabeza Ve al despacho de Eden y quizá nos lo diga si se lo preguntamos con educación Por favor Por favor, yo no lo que veo Ah Veje Son 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 Ah, vale. Solamente se acciona por la gravedad. Ah, vale. Vale. También si me arracho y salto... Me gusta este cambio de mecánicas. Hostia. Al límite. Vale. 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 Ah, claro. Vale. 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 De acuerdo, de acuerdo Es un juego indie, triple A, doble A Es un juego Tienes que canalizar tu blade interior Y let it rip Para esquivar esas balas Me está gustando Me está gustando esta mierda Solamente me gustaría saber ser más competente En este juego Me gustaría ser más competente Porque joder, se está disfrutando mucho Pero por ejemplo apenas estoy pulsando W Apenas estoy esquivando las balas Y pensar que esta iba a ser la ciudad Que uniría por fin a los distritos Pero los políticos no se ponían de acuerdo En que fuente usar para el logotipo Así que abandonaron el proyecto Y ahora no es más que una zona gris política A la que nadie quiera responsabilizarse Y ahora no es más competente Vale, aquí estaba yo Terminando miedo Vale Vale Fuck Vale 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 ¡Suscríbete! No estoy siendo todo lo hábil que me gustaría Lo cual es esperable por otra parte Pero yo qué sé Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, ahora mismo no sé qué es lo que tengo que hacer para llegar Es decir, para subir sé que tengo que hacer esto Pero para llegar ahí No lo entiendo Ah, vale 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 Madre mía, dime estanterías ¿A my right? Joder, ahora sí No, 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 no No, 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 no Oop Venga, venga, coño Nada, da igual Ningún refinamiento Aquí he confundido cosas Estoy gilipollas Estoy gilipollas A ver, ya Ya sé que se esquivan las balas así Ya sé cómo se esquivan las balas Lo siento, Pedro Madre mía Ya sé que he sido chapucero aquí Ya sé que he sido chapucero Soy tan tierno en efecto Soy tiernísimo Parece que Denny se ha instalado muy bien aquí La gente siempre decida que quería gobernar un reino Aunque estuviera vacío Ah, claro Vale Ya está Es que el puto amismo El puto amismo Es una cosa que existe Igual que los vampiros Hostia Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Vale 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 Ya está Ya está Ya está Que la gente está Que la gente está Que la gente está Y también algo que debo aprender sobre este juego Es que el tiempo bala No es un recurso innoble El tiempo bala aquí no es un recurso innoble El tiempo bala hay que utilizarlo No, no las merezco estas frutas Fuck Fuck A ver ¿Acaso esto es una yo-yo referencia? Es posible No me puedo creer que sea otra vez Navidad Este año no te he comprado ningún regalo Hola Hostia Qué feliz soy Vale Vale, vale, vale Me gustan las posibilidades que abre esto ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 vale 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 Vale, hay que explorar esto. Vale, 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 vale. Vale, vale. No, mal, mal, ah, bien. No, mal, 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 mal. Tengo la sensación de que los controles eran menos liosos en Switch. Quizá la cosa es que tener que apuntar así en consola puede ser confuso. Creo que tener que jugar así en consola puede ser un lío. Creo. La verdad es que tampoco lo sé. Pues venga, vamos a probar este arma. Vamos a ir con la escopeta. Es interesante eso de trabajar como cazarecompensas. Me pregunto si normalmente les ofrecerán un buen seguro a la tenta. No. 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 Quería haberle dado una patada a su cráneo A ver, no sé lo que estoy haciendo No, 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 no No, mal, todo mal, todo mal, todo fatal, todo pésimo, todo horrible, todo como no debería hacer. Oh Fuck Fuck Quería Quería esa mierda Estoy idiota Estoy bastante idiota A ver Aprenderé a ser bueno Aprenderé a ser bueno Puedes hablar con un plátano Y puedes vestirte de plátano Pero la pregunta es ¿Puedes comer plátanos? Pues el plátano me ha comido a mí Por leer la preguntilla de Marras además Ah, cierto Vale Ay Torpeza absoluta No, no, no El juego es muy divertido No, 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 no No, 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 no Ya está Ay, ninguno de esos Ha servido para matar a nadie Fuck Tengo que cortar Que estoy grabando Esto Vale Y ahora Sí Ah, bueno Voy a capturar un cuarto de hora Eso está muy bien A ver Reiniciar nivel Reiniciar nivel Que esto lo he hecho con muy mal gusto Ah, vale Parece que aquí hay más seguridad Igual nos estamos acercando al despacho de Denny Será mejor impedir que nadie active esas alarmas Oh no Oh no Eso está Ah, bueno Sí O Que él Sí No No O O A Sí Vale. 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 Pues ya está. Esto es hechísimo. Esta mierda fácil. El juego complicado. 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 a vuestros amigos y a todas las personas y y feada y fea mucho a la enviados y adiós